Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Cocina Tabasqueña. Es un placer para mí estar con ustedes y espero que disfruten este programa que está hecho con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Bueno, en esta ocasión vamos a visitar un restaurante que está ubicado en una zona donde hay un buen restaurante típico. Es una zona muy remodelada que está cerca del Golmar de la ciudad de Villahermosa, cerca del lugar de la estatua de Sánchez Magallanes. Bueno, este lugar se llama Tierra Criolla. Tierra Criolla es un restaurante que se fundó para mezclar comidas, bebidas y opiniones. Es un lugar en el que ellos preparan la comida de una forma tipo gourmet, pero sin perder el sabor tradicional y típico de la comida tabasque. Les invito a que nos acompañen en este programa para que vean más adelante todo lo rico que van a degustar. Y la verdad que es muy bonito. Y yo en lo personal me siento muy orgullosa cuando alguien realmente está promoviendo la cocina tabasqueña. La cocina tabasqueña es algo que se está yendo, se está perdiendo poco a poco. Y quién como este chef, Ernesto Aguilera, que nos está ayudando a recuperarla en su forma de chef gourmet o como sea, pero no perderla. Bueno, les invito más adelante que nos vean en su entrevista y en la degustación de platillos que tendremos. Para todos ustedes, vayámonos a unos comerciales. Ah, no dejen de seguirnos en Twitter, en Face y de ver nuestro programa de cocina tabasqueña en www.tabasco.itv a las 3 de la tarde, los martes, los jueves y los sábados. Y también seguirnos en nuestro grupo de Face que se llama Cocina Tabasqueña, a los cuales les mando un beso. Nos vemos en un ratito.